Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a otra noche de Lo Hijo Que Quiero. Antes de presentarles la charla de hoy, como siempre, invitarlos a lo que hay el resto de la semana. El día jueves viene el vocalista de una banda que se llama Popsitude, Daniel Meklar, en una cultura remix, el desafío de la contracultura radica en el poder de la tergiversación. Eso es lo que hay el día jueves. También recordarles que hoy se sostiene el aporte voluntario, pasa un tardo que es el del aporte voluntario y por lo general va con otro que son calcomanías para que ustedes se lleven. Y bueno, sin más, entonces dejarlos con Federico Botero, que es abogado especialista en Derecho de Medio Ambiente, y el educador de Coral, con una aproximación empresarial a la conservación de los artículos de Coral. Un aplauso para vos, Pops. Bueno, buenas noches. Los títulos son una deuda con el público, pero yo voy a agregar el títulos y lo voy a explicar cada una de las cosas que llaman. Lo primero es cuál es nuestro enfoque empresarial, o nuestro enfoque corporativo. Ok. Lo primero es cuál es nuestro enfoque corporativo. Y pienso por recordarles que, si bien una empresa privada puede ser responsable de gran parte de los impactos ambientales que estamos sufriendo, en el cual creemos que es también una empresa privada la institución mejor capacitada para hacer los cambios en la escala que necesitan. Las empresas cuentan con recursos, experiencia, influencia y capacidad escalar, y ahorita voy a explicar un poco más esta idea de la escalabilidad. ¿Dónde están los recursos? Los recursos están en el sector privado, y básicamente el sector privado es el único que genera recursos. Las organizaciones ejecutan recursos, los gobiernos ejecutan recursos, pero el mundo de estos dos crea recursos. Solo la empresa privada genera recursos. ¿Cómo? Satisfaciendo una necesidad, también una utilidad. Y es esa utilidad en la que se pueden reinvertir en esos objetivos sociales de la compañía para escalar. Solo un modelo de negocio es escalable. Las ocupaciones no son escalables y las empresas no son escalables, perdón, los gobiernos no son escalables a menos que tengan una aproximación del modelo de negocio. Además de la torta de recursos, también nos aproximamos a la empresa privada, principalmente porque es una gran fuente de impactos ambientales. Y en el coral creemos que si logramos establecer la relación de las empresas con la naturaleza, vamos a lograr transformar la forma en la que las organizaciones operan y se relacionan con su sector. Y esto también lo voy a explicar un poco más. Los arrecifes no solo son los ecosistemas más biodiversos del planeta. Se estima que un kilómetro cuadrado de arrecife puede producir cerca de 15 toneladas de alimento, etc. Los arrecifes también generan beneficios de los cuales se pueden aprovechar las empresas, beneficios y también bien. Los arrecifes protegen las costes, protegen el litoral, esto es valorable económicamente. Las empresas que están cerca de las zonas litorales se benefician de ese servicio de protección costera. Los arrecifes también producen arenas blancas y cualquiera de nosotros valoraría muchísimo más una playa con arenas blancas que una playa con arena cósmica. En este sentido empezamos a reconocer esos beneficios de la naturaleza y ponerlos en contextos para o con su relación con la naturaleza. La naturaleza también filtra el agua, produce oxígeno, controla la erosión, produce madera, en fin. Una serie de beneficios de los cuales se beneficia toda la actividad de los arrecifes. Algo tan sencillo que una vez, en general los polinizadores, el servicio de polinización, el que depende de toda la actividad agrícola, o gran parte de la actividad agrícola, tiene un valor anual de los estima en 160 millones de dólares al año. Reconocemos al Amazonas por la captura de CO2, algunos también por la producción de oxígeno, pero no pensamos también en ese servicio que prestan los bosques, y en este caso el Amazonas, de esa evapotranspiración y quienes se benefician de ese servicio de evapotranspiración. Se estima que el Amazonas puede producir cerca de 20 billones de toneladas anuales de agua. Y esa cantidad de agua es un agua que llega a la cuenca de La Plata, principalmente alimenta el desarrollo agrícola de Uruguay, de Argentina y de Paraguay, incluso de Brasil. Y en el Coral reconocemos entonces estos beneficios de la naturaleza y de la naturaleza misma como una forma de capital, una forma de capital de la cual dependen también las organizaciones. Ya no solo se habla de capital financiero, de capital humano, también la idea es empezar a hablar de capital y entender estas nuevas formas y dimensiones del capital. La propuesta de valor de Coral no solo se dirige a la empresa privada o principalmente a la empresa privada, también se dirige a los expertos con los que trabajamos. La idea es crear valor para la empresa solucionando necesidades corporativas del relacionamiento con su entorno, pero también abrir un mercado para los expertos que generan ciencia que sea capaz de generar transformaciones planetarias, y a la ciencia capaz de alinear sus resultados con alcanzar esas necesidades sociales y planetarias. En esta voz está el profesor Juan Darío Restrepo, que ha sido el director científico de Coral, un gran entorno de nosotros en todo este proceso, del área de ciencias del mar de la Universidad de Afi, y el profesor Edgardo Latruese, que también ha participado con nosotros en investigaciones, es el principal exceso mundial en la zona. También hemos tenido el privilegio de trabajar con profesoras como Elvira Alvarado, el profesor Juan Armando Sánchez, esta es una foto de la primera expedición de arrecifes mesofóticos en el país, los arrecifes mesofóticos están en una profundidad de más de 25 metros, casi hasta 200, en un rango más, y esta primera investigación se hizo granja, a este contrato que recibimos en la empresa privada del que ahora les voy a hablar. Está también el profesor Alberto Acosta, y nosotros hemos trabajado con expertos en ciencias del mar, también expertos en Botanca, por ejemplo, el profesor Santiago Madriñán de la Universidad de los Andes, que ahora es director de Arrecifo Tánico de Altaén. Y no solo somos expertos en ciencias naturales, también tenemos documentalistas Santiago Ramírez, al que le doy el crédito de todas las fotos que utilizamos. Entonces el modelo de negocio de Coral es conectar esas necesidades del mundo corporativo con las soluciones que pudieron ofrecer los expertos, particularmente, como les mencionaba, soluciones encaminadas a transformar la forma como las organizaciones se relacionan con la naturaleza. Y no solo creamos valor para estos dos grupos de expertos y de empresa privada, también tenemos una apuesta de generar valor para la sociedad. Esta es una idea de Michael Porter, que le hablan valor compartido o shared value. La idea es que las empresas alineen el éxito de sus modelos de negocio con el éxito de una sociedad, y que seamos capaces de generar valor, no solo para los socios, sino también para la sociedad como un todo. ¿Cuál es la relación de todo esto con la conservación sostenible de una vez? El tema de la sostenibilidad financiera. Los recursos del sector privado no son ilimitados, los recursos de las ONG no son limitados, todos son limitados. La única forma de generar recursos y de seguir creciendo esos recursos es tener modelos de negocio rentables, que nos permitan alcanzar ya no solo una sostenibilidad desde un componente social o ambiental, sino también desde un componente financiero. No es bueno, el que tiene esta todo, los recursos están en el sector privado y son los únicos que crean recursos. Solo se crean recursos cuando se satisfacen necesidades a cambio de una utilidad. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Esta es una foto del profesor Rinkevich, es considerado uno de los principales expertos en restauración arrecifal. Para los que se miden en términos de paper, tiene más de 270 publicaciones en revistas indexadas sobre el tema, pues en general sobre arrecifes. Es realmente, pues para nosotros el principal experto mundial. Nuestro modelo de negocio inicialmente se enfocaba a eso, a hacer restauración ecológica de arrecifes. Y siempre estuvimos buscando recursos vía financiación o vía calidad, básicamente. Una de las puertas que tocamos fue la de Grupo Argos y específicamente la de Cementos Argos. Nosotros queríamos hacer unas camas para criar corales que le llaman guarderías de corales y esos fragmentos de coral se pegan en unas plaquetas de concreto. Entonces queríamos que Cementos Argos financiara ese primer proyecto de restauración. Nos acercamos entonces inicialmente buscando financiación hasta que vino el acompañamiento de la Universidad de la FIDI y nos dijo, no, busque financiación, no busque recursos vía donaciones, busque recursos a través de la creación de valor para su cliente. Eso nos ayudó a cambiar el chip y a pensar cómo podíamos agreglar de valor a la organización. Y nos dimos cuenta que ellos tenían un lote en Barú, un lote de cerca de 1.300 hectáreas, es casi el 20% de la isla. Ahora los ubico un poco donde quedaba Barú. Básicamente ellos estaban renunciando a unos títulos mineros que tenían en la isla y estaban pensando hacer un desarrollo turístico y morial. Entonces ellos tenían acá realmente un reto de sostenibilidad, de lograr hacer un desarrollo sin impactar toda esta zona natural. Esa fue nuestra primera oportunidad de hacer conservación, en este caso pasiva, en el sentido de que no íbamos a intervenir directamente en la recibe, sino que íbamos a tratar de eliminar esas presiones que se iban a poder recaer dentro de la recibe. Y el reto para la organización, en este caso Grupo de Argo, no era solo hacer un desarrollo sostenible. En la región también había una serie de proyectos de infraestructura que podían llegar a afectar toda la vocación turística, inmobiliaria, salud, concretamente, la adecuación hidráulica del canal del dique. También ya les voy a explicar un poco sobre el canal del dique. Hay un puente de verano, por ahí de pronto, o algo para... Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, sí, lo tengo. Gracias. Gracias. Entonces, para que nos ubiquemos, esta es Colombia, y este cuadradito es este sector de acá, como está el marcadillo de Colombiano, esta puntita de acá del barro, esta es Cartagena, esta es Cartagena, esta es la bahía de Cartagena, este es el Parque Nacional Corales del Rosario, es el área marina protegida más importante del país, realmente fue la primera, cerca de 120 mil hectáreas, en la que están virtualmente representados todos los ecosistemas litorales del país, manglares, pastos marinos, bosques ecotropical, entre muchos otros. Este parque genera, a través de las visitas al parque, cerca del 70% de los ingresos que se encargan de sostener a cerca del 60% de los parques nacionales. Entonces, además de la importancia ecológica de este parque, este parque tiene una importancia económica bastante importante para mantener todo el sistema de parques nacionales. En esta zona, o solamente en la isla de Barú, más de 10 mil personas dependen de la pesca, específicamente una pesca que está soportada en los arrecifes, en los manglares, en los pastos marinos y en toda la conectividad de estos ecosistemas. Este es el lote del Grupo Argos en donde hicimos el trabajo. Esta es realmente la zona de amortiguación del Parque Corales del Rosario con toda esta zona industrial de la bahía de Cartagena. Y esta era una caja negra, de eso no se sabía absolutamente nada. ¿Y este es el carácter? Ellos se fusionaron, eran ocho cementeras y ellos fusionaron a Cementos del Caribe. Ellos realmente recibieron esa propiedad dentro de ese paquete de Cementos del Caribe porque se fusionaron con ellos. Eran una reserca. Siempre fueron de ellos. Estas eran unas reservas estratégicas de Caliza. Todo eso está hecho en Caliza. Es una formación a rivales antiguas y eso era puros títulos de dinero. Ya tenían títulos de dinero y ellos incluso recibieron unos títulos de dinero. Entonces llegamos con un timing perfecto porque estaban renunciando a sus títulos y estaban dándole otra vocación al terreno. Pero sabían que esto finalmente estaba al lado de este Parque Nacional y al lado de toda esta actividad industrial. Entonces ellos tienen la carta de portuarios, de cementeros, de absolutamente todas las variables que se nos ocurran. Afortunadamente decidieron jugársela por un desarrollo inmobiliario dentro de todas las posibilidades de lo que podría pasar. Y digo afortunadamente porque realmente estoy convencido que la infraestructura natural y toda la biodiversidad de la zona le aporta muchísimo al valor de la tierra y al desarrollo que ellos van a hacer allá. Entonces la apuesta de nosotros fue y este es el canal del Dique. El canal del Dique antes llegaba hasta por aquí. Bueno, ni quiera. El canal del Dique es un brazo artificial del río Magdalena. El río Magdalena recibe al río Cauca, en general toda esta cuenca acá de Colombia es el río Magdalena. El río Magdalena empieza en el río Medellín, en las montañas de aquí arriba cuando se pela la montaña y se lava la montaña con escorrentía, todo eso termina en el río. Finalmente toda esa sedimentación termina en el Magdalena y termina desembocando aquí en la bahía de Cartagena y en la bahía de Armacoas. El canal del Dique no lo construyeron los españoles. Realmente los españoles se transportaban a través de las ciénagas interconectadas. Toda esta zona de acá que no se ve son zonas inundables. Cuando el río Magdalena crecía el río se desbordaba y llenaba un montón de ciénagas y un montón de espacios inundables. De hecho, esta zona inundable de acá y todo el sector de la Mojana son mega humedales que son considerados por algunos el segundo humedal más grande de toda Sudamérica. La conclusión es el canal del Dique se empezó a transformar desde el siglo pasado. Se empezó a transformar porque empezaron a eliminar todas las curvas para hacerlo navegable y para lograr que el río se autodragaran. Pero al lograr que ese río se autodragaran hicieron que todos esos sedimentos que estaban en el fondo del río llegaran hasta la bahía de Cartagena y hasta la bahía de Barbacoas. Lo que estaba ocasionando eso es una transformación de toda esta zona a Recipal y estaba llenando la decente. Entonces, en este momento, digamos, a raíz de la ola invernal de 2010-2011 y con la ruptura del canal de Inquil y los impactos que tuvo todo esto en esta región que costaron cerca del 6% del PIB, el gobierno nacional contrató al fondo de adaptación y contrató a un consorcio para entregar una solución definitiva en la región. La solución estaba enfocada otra vez en navegación. La solución no estaba enfocada en recuperar esas ciénacas que finalmente actuaban como riñones y decantaban toda esa sedimentación, sino en recuperar la navegación. El río pasó de tener 260 y puntacurvas a menos de 50. Realmente, lo que buscaron ellos fue hacer del río un tubo para que el río otra vez se autodemagraba. Entonces, ese era el contexto regional en el que se iba a hacer este desarrollo inmobiliario. Lo que hicimos nosotros fue presentar el riesgo que eso representaba no solo para un potencial inmobiliario, sino para el parque nacional. La investigación de nosotros entonces tenía un doble componente de interés para un grupo privado, pero también de interés para toda una región. La propuesta que le hicimos a la organización a Grupo Argus fue el levantamiento de una línea base ambiental precisamente para saber qué había ahí y pusimos toda la información de esta línea base ambiental en contexto de la toma de decisiones por parte de un grupo corporativo a través de esta metodología que ahora les explico en qué consiste. Participaron cerca de 14 PHDs, 10 primeros con maestría, un equipo de casi 40 personas, este fue el primer contrato de coral, tuvimos expertos de la Universidad de Afit y básicamente Afit ejerció acá la dirección científica, creamos unas relaciones simbióticas con la Universidad de Los Andes, con la Universidad Javeriana, con profesores de la Universidad Jorge Tava Lozano, la Universidad de Texas, entre muchos otros. La investigación se dividió en varios componentes, en playas, en manglares, en litorales, en arrecifes, en bosque seco, en las aguas litorales. Queríamos explicar toda la dinámica de la zona y cómo el río estaba afectando, no, porque hasta ese momento se creía que el río Magdalena no llegaba hasta las islas de Rogero y que ni siquiera afectaba a Barú. De hecho, hay estudios de universidades importantes del país que sostuvieron a través de modelos de dispersión que el río Magdalena no llegaba hasta las islas de Rogero. Las preguntas de investigación entonces fueron ¿qué hay? ¿En qué estado se encuentra? ¿Cómo evolucionaba? Y esta que para nosotros es bastante importante, ¿cuál es la relación de esa naturaleza, de todos estos ecosistemas litorales con el desempeño de negocio? A través de esta revisión corporativa de servicios ambientales que básicamente lo que busca es identificar la empresa qué servicios ambientales puede impactar pero también de qué servicios ambientales depende y esto es muy importante, no es solo en lógica de impacto sino también de dependencia. A través de esta metodología priorizamos unos beneficios de la naturaleza que beneficiaban, valga la redundancia, al negocio. El primer servicio que priorizamos fue el servicio de agua dulce, de agua potable, en esta zona no hay agua potable, cualquier desarrollo turístico inmobiliario tiene que tener en cuenta el agua potable para superar la zona. Priorizamos también la protección costera por parte de los manglares y no solo de los manglares sino también de los arrecifes, de hecho valoramos ese servicio de protección, ¿cómo se valora eso? Hay varias metodologías, una son los costos evitados, ¿cuánto tendría que invertir la compañía en obras de protección costera si no estuvieran esos manglares? Eso que le valdría invertir en obras de protección costera si no están los manglares, se entiende que es el valor mínimo que pueden estar, o ese es el valor de ese servicio mínimo que pueden estar prestando esos manglares. Acá esto es muy importante, no le estamos poniendo precio a la naturaleza, estamos reconociendo y dándole visibilidad económica a esos flujos de beneficios que recibimos de beneficios que recibimos. Priorizamos otro servicio y es la pesca artesanal, la organización no depende de la pesca artesanal pero puede llegar a afectar la pesca y la dinámica de la pesca artesanal en la región, entonces priorizamos este servicio y cualquier desarrollo debería tener en cuenta cualquier impacto en la pesca artesanal. Este que es obvio, la calidad paisajística, las playas blancas vienen de los arrecifes, toda esta calidad ambiental y esta calidad paisajística que finalmente le da ese valor a la propiedad depende del estado de conservación de estos ecosistemas litorales. Y finalmente rescatamos la estrecha relación de estos ecosistemas con las comunidades que viven ahí, hay culturas y hay prácticas culturales y comunidades enteras que dependen de la salud de estos ecosistemas. Finalmente le mostramos a la organización que cualquier cambio en estas condiciones o en estos servicios o en estos beneficios de la naturaleza de los que ella depende podría tener un impacto en su operación. Específicamente priorizamos los impactos del canal de Zique. Esta es una época de lluvias, esta es la pluma del canal de Zique llegando a la bahía de Cartagena. La bahía de Cartagena es una bahía azul, la bahía de Cartagena es una bahía de corales. Hasta 1950 la bahía de Cartagena tenía cerca de 180 hectáreas de residuos, 1.100 hectáreas de pastos marinos, más de 1.700 hectáreas de manglares. Realmente la productividad de la bahía de Cartagena era enorme. La bahía de Cartagena ahora quedó convertida en una cloaca que no es más que el estado o el reflejo del estado de degradación de Tornacolca del demás. ¿Cómo creamos valor para la organización? Muy claro, le priorizamos sus oportunidades de conservar ese capital natural del que depende de su organización pero también le señalamos cuál era la exposición a riesgos para que ellos digamos mitigaran esos riesgos y redujeran su exposición a riesgos porque eso finalmente se traduce en dinero. ¿Cómo creamos valor para la región? Generamos un modelo de dispersión de sedimentos que se generó entre el profesor Juan Dario Restrejo y el profesor Edgardo Latruvese de la Universidad de Texas en el que mostramos cuál era la concentración de sedimentos en suspensión en esta zona coralina. Los sedimentos en suspensión finalmente son digamos todo ese lodo fino que se desprende de las montañas que se lava de las montañas y que queda disuelto en el agua. Finalmente es la turbidez y hay que recordar acá que los arrecifes viven en zonas con condiciones de agua cristalina por donde pueda pasar la luz porque los arrecifes necesitan luz porque viven con unas algas una relación simbiótica de esas algas que también necesitan la luz. Necesitan unas condiciones fisicoquímicas estables de hecho los arrecifes viven en zonas con pocos nutrientes con pocos nutrientes los arrecifes necesitan unas condiciones de temperatura estables y en general necesitan unas condiciones estables que estaban siendo transformadas por el canal de límite. Sí, ya va a explicar. Es decir que para que tengamos colores esos son sedimentos en suspensión esta época es muy importante esto es una época seca esto quiere decir que estamos en verano en el resto del país y esto tiene un valor bien importante saber si estamos en verano o en invierno o en época del niño o en época de la niña esto es una época verano quiere decir que no está lloviendo en todo el país quiere decir que no está escurriendo todo el agua por la cuenca y no está llegando tanta agua hasta las zonas de recifales sin embargo hay un umbral para los arrecifes a partir de este color azul que son más de 10 miligramos por litro de sedimentos en suspensión se comprueba que el impacto negativo en los arrecifes incluso en una época seca toda esta zona recifal está por encima de los 10 miligramos por litro y los estudios que en general han hecho las universidades el ministerio de transporte y en general todos los que han participado en esta zona se han hecho en época seca la importancia de entender si es época seca o época úmega que es esta esta es una época úmega las concentraciones de sedimentos llegan a ser de 100 miligramos por litro unas concentraciones de sedimentos casi iguales a las de la desembocadura del río Amazon entonces básicamente lo que le entregamos con este estudio al país fue una pregunta estamos tomando la decisión ética de perder el 70% de los arrecifes continentales del Caribe colombiano esto se entregó al presidente de la república a través de una carta de la academia de ciencias cerca de 25 expertos participaron y firmaron esa carta simplemente le presentamos al presidente de la república es inviable la vida de los arrecifes colombianos con estas concentraciones de sedimentos y nosotros los sedimentos son también nutrientes aquí para los biólogos que entienden están volados todos los límites estos son los umbrales por ejemplo el mercurio está una vez por encima del orden o el doble pues de los niveles aceptados por la organización de la salud y en general todas estas condiciones de geodifina nitratos y demás son condiciones que no soportan los arrecifes en este momento las arrecifes no se están reproduciendo prácticamente no se están reproduciendo los corales que se están logrando reproducir allá son corales con una estrategia de vida muy diferente a esos corales masivos que le dan la complejidad a la arrecife y ayudan a mantener todo su tiempo ¿cuáles son las implicaciones de estos resultados que se entregaron al país? pues que estas obras de adecuación hidráulica del canal del dique que se estaban haciendo en este momento tuvieron que abrir sus pliegos y considerar los impactos no solo en la parte continental sino en la parte marina eso se abrió en un foro en vivo con fiscalía con contraloría y procuraduría ellos obligaron al fondo de adaptación a abrir sus impactos en estas zonas municipales y aparentemente la solución que contratará el fondo de adaptación a este consorcio del canal del dique será que no siga llegando agua a la bahía de Cartagena mucha gente me pregunta bueno y se van a recuperar las 180 hectáreas de arrecife de corales no ni nos va a tocar a nosotros ni en 300 años hay corales que crecen milímetros por año pero simplemente que dejemos de estar más mal todos los días eso es ya una ganancia enorme para todo las conclusiones entonces de la presentación el sector privado es una fuente muy importante quizás la más importante de financiación de recursos para la conservación no solo para la conservación para la ciencia las empresas no solo impactan sino que dependen de la naturaleza nosotros creemos que si logramos establecer esa conexión y mostrarle a las empresas que ellos necesitan a la naturaleza vamos a lograr transformar la forma como ellos se relacionan con el sector para ser sostenible la conservación de arrecife se necesita pensar en términos de creación de valor para quién estamos creando valor quién es una de las personas que se están beneficiando de nuestra actividad solo creando valor vamos a poder lograr generar las utilidades que nos permitan reinvertirlas en el modelo de negocio y ser financieramente sostenibles mucha gente me ha dicho ah pero es que hay zonas alejadas que no le interesan a la empresa hay que pensar en otra escala y hay que pensar que de pronto la conservación de ecosistemas se debe volver un servicio público tan esencial como tener acueducto alcantarillado aseo muchas gracias tengo un videito cortico ahí del tema de Barú aquí está también de ahí se puede tirar de ahí se puede tirar no no lo espiráte ya pero en Estados Unidos sí ah bueno estos salí en Estados Unidos te lo espiráte Gracias. 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 Perfecto. Nosotros no propusimos una solución para el canal de Leque como tal, pero generamos una información que abrió las puertas para que esas personas que estaban trabajando en la solución del canal de Leque tuvieran que tener en cuenta los impactos en los arrecifes. O sea, las obras del canal de Leque solo se iban a ver como unas obras de adecuación hidráulica con unos impactos en el continente. Lo que nosotros mostramos acá es que el continente está estrechamente relacionado con el mar y que no había algo así como el continente y el mar. Eso finalmente es una sola cosa. El río Magdalena, a través del canal de Leque y de todas las adecuaciones del canal de Leque, transformó esta zona y la convirtió, pasando de una zona residual, la convirtió en un estual, básicamente para que lo entendamos. La influencia del río Magdalena está llegando hasta un parque natural, está llegando hasta un parque nacional. Esa fue, digamos, una gran conclusión de la investigación y una prueba, porque mucha gente ya sabía que eso pasaba, pero como había habido investigaciones de modeladores numéricos y un montón de matemáticos muy tesos que decía que no, pues simplemente se decía que no. Entonces la gente del consorcio y la gente encargada de las obras del dique decían, yo no tengo por qué tener en cuenta impactos en los arrecifes ni en un parque nacional, porque es que mis obras van a ser aquí, en el continente, en un río. No tienen nada que ver con lo que haya pasado en el mar. ¿Y qué ahora están haciendo? Eh... Otra vez, un tema importante es que el canal del dique lo han usado para el transporte básicamente de petróleo. El canal del dique solo lo usa con petróleo aquí, pues, para ser muy grande. Y el canal del dique se usa para conectar a la bahía de Cartagena con el centro del país. Porque el río Magdalena, pues antes, digamos, desde los españoles, como Santa Marta estaba conectada con el río Magdalena y en fin, los cartageneros también querían llegar hasta el río Magdalena. En ese momento no estaban las vías que tenemos en el país, no había desarrollo ferroviario ni demás, entonces quisieron conectar el río. Básicamente para que hubiera comercio. Desde la bahía de Cartagena hasta el centro del país. El río y el canal del dique perdió relevancia como una arteria pluvial. Como te menciono, lo único que se transporta en este momento es petróleo. Entonces, las obras que se querían... Ah, bueno, y en época del fenómeno de la niña, que es una época de mucha lluvia, esas ciénagas que antes había ahí que retenían el agua, que retenían todos los sedimentos y que ayudaban a servir de amortiguación para que toda esa agua no llegara directamente a la bahía de Cartagena, todas esas ciénagas se llenaron, se sedimentaron. Hay un ejemplo del profesor Juan Darío Restrepo, muy bonito, y él pone, por ejemplo, esta es la ciénaga. Si estás viendo hasta dónde llega el agua acá, si le pones piedra, si le pones tierra, el agua se rebosa, no porque haya más agua, sino porque hay más sedimentos. Entonces, estas ciénagas se empezaron a llenar de sedimentos, ya no eran capaces de soportar toda el agua que llegaba. Entonces, estas ciénagas se derramaban. Y en la época de la niña se derramaron y reventaron el dique. O sea, ese río, esa arteria artificial que creamos nosotros y que pasaron de doscientas y punta curvas a menos de cincuenta, se reventaron, no pudieron más porque el río busca recuperar sus zonas naturales. Y en esas zonas en donde se derramó hay poblaciones, porque ya las poblaciones se asentaron ahí. Entonces, hubo muertos, hubo desastres. Como te mencionaba ahora, 6% del PIB en costos ambientales nos costó la ola hipernal. ¿Por qué? Porque no estamos construyendo en las zonas que son. Y finalmente, la respuesta del gobierno en este caso que iba a contratar no era de entender cuáles son las zonas inundables, no era la de entender cuál es la dinámica del río, no era la de entender la función de las ciénagas y de toda esa infraestructura natural, sino reforzar los diques. O sea, iba a seguir en el mismo problema. Y en otra época de la niña, que va a ser más intensa con toda seguridad, se van a volver a romper. Entonces, la solución de ellos era estrictamente para garantizar la navegación del canal del dique. Y para garantizar la permanencia de las drazas, porque naturalmente hay contratos muy carnudos, hay gente que está dragando. Hicimos una estimación, por ejemplo, de los sedimentos que transporta el río. Para que lo entendamos, 1.650 volquetas de 6 toneladas diarias llegan a la bahía de Cartagena y a la bahía de Barbacoa. Todo eso es un estado... Eso refleja el estado de degradación de toda la cuenca del Magdalena. Porque es que cuando a la montaña le quitamos los bosques, se pierde ese servicio de control de la sedimentación. Entonces llueve y todo eso se escurre. Y literalmente, como dice en una charla del profesor Juan Darío Restrepo, todas esas montañas se están transportando hasta el mar. Y ahí se suma una complejidad. Y es que la geografía nuestra es una geografía reciente. Entonces cuando salen las cordilleras, todavía hay un montón de lodo ahí encima. No es como en Europa, que ya los ríos llegan hasta la roca y los ríos son cristalinos. Aquí los ríos todavía cargan muchos sedimentos. Si a eso le sumamos que todas esas zonas inundables, que todos esos humedales que son esponjas de agua, que además en época seca ayudan a liberar el agua y a mantener ese ciclo hídrico y a mantener la resiliencia de todas estas zonas, eso se perdió. Esas meandros del río, toda esa interconexión de ciénagas, todo ese sistema de humedales se alteró para garantizar la navegación y lo que quería hacer el fondo era básicamente seguir manteniendo la navegación. O sea, seguirle echando leña a eso que en cualquier momento iba a reventar. Para concluir, nosotros no hicimos una propuesta de cómo debía hacerse la adecuación hidráulica del canal del DIC. Simplemente dijimos, ustedes tienen que tener en cuenta los impactos en un parque nacional. O sea, si esto se hubiera puesto en términos de los impactos en una recibe, con seguridad que hubiera perdido la recibe, que a poca gente le importa el tema, ¿cierto? Pero esto se puso en términos de un proyecto de infraestructura afectando un parque nacional y eso ya tiene una entidad legal muy importante. Cualquier proyecto de infraestructura que afecte un parque nacional tiene que tener una licencia ambiental y considerar esos impactos. Entonces, básicamente, la forma como creamos valor para la sociedad fue el haber entregado esa información con la que se logró abrir el estudio de los impactos que iba a tener el fondo del canal del DIC. Y yo hablo en plural porque esto se hizo con un montón de gente y contamos con la fortuna de tener los expertos que estaban ahí, que ya llevaban 30 años trabajando allá, pues tampoco nos vamos a echar los créditos de que todo eso lo logramos nosotros. Nosotros simplemente conectamos expertos con esa necesidad de esta corporación. Y también le tenemos que agradecer a Grupo Argos que habiendo encontrado unas bombas de estas que encontramos nos permitió socializar, porque finalmente nos permitieron liberar esta información y nos permitieron participar en esos foros. y eso hizo parte como de esa negociación inicial del equipo de expertos con el equipo de la empresa privada. Vamos a hacer un trabajo con ustedes perfecto, pero esta información no se puede engavetar. Así pues, hablando de artículos. Entonces, la información nos permitieron divulgarla, nos permitieron comunicarla y participamos en los foros en los que tenía que ser y creamos ese nivel de conciencia. Entonces, ya simplemente la gente que estaba diseñando las obras no podía decir no voy a tener 50 impactos en el parque y me dieron en el parque. ¿Y le dieron a tus fondos en el parque? Pues sí. Pues... Yo... Previero ser optimista y pensar que sí. Y de hecho, aparentemente, según lo que ellos han presentado, van a poner una esclusa. Digamos, el río Magdalena es este y el canal del dique es este. Y toda la fuerza del río Magdalena, el 10% de todo lo que sale por el Magdalena sale por el dique hasta las bahías. Lo que está diciendo el Fondo de Adaptación ahora y el consorcio que está encargado de desarrollar las obras es que para que las embarcaciones naveguen, ya sabemos, embarcaciones igual a Ecopetrol, para que las embarcaciones puedan navegar no tienen que tener agua corriendo. Entonces ya van a pasar de ese sistema donde el río se autodraga y lo que van a hacer es poner una esclusa acá a la entrada del canal del dique y otra esclusa acá. Entonces van a mantener el agua necesaria para que las embarcaciones puedan andar. Simplemente las embarcaciones vienen por el río Magdalena, van a entrar, se abre la esclusa, pasa el barco, cierra la esclusa, el barco sale, llega hasta acá, y hay un montón de complejidades ahí. El agua de Cartagena viene del canal del dique. Entonces ellos simplemente no podían cerrar esta esclusa y dejar esta abierta porque la cuña de aguasalinas hubiera entrado o hubiera afectado las ciénagas de donde toman el agua dulce. O sea, la complejidad de la decisión era enorme, pero claramente la solución no podía hacer desconocer todos esos impactos y había que tener una visión integral que les permitiera considerar esa infraestructura natural y el rol de las ciénagas y toda esa cosa dentro de las soluciones. Aparentemente lo que ellos van a hacer entonces son dos esclusas, entonces van a reducir dramáticamente el agua que va a llegar al canal del dique. A la vía de Cartagena supuestamente no va a llegar agua, cero agua. Cero agua es también cero sedimentos y cero contaminación al menos del dique. Falta que Cartagena se limpie, que no tiren basuras, que Mamonal también. O sea, el reto es muy grande, pero ya hay un logro bastante importante. Y el fondo de adaptación también se dio cuenta que las ciénagas están como en cascada y que las ciénagas cumplen un servicio de filtración y de reducción de toda la potencia con la que viene el río y van a recuperar muchos canales antiguos y eso lo están haciendo, construyéndolo con las comunidades locales y entendiendo cuál era la dinámica del río. Aparentemente la solución va a ser hermosa, pues. Entonces, yo creo que se logró. Se logró algo. Por ruido, por lo que fuera, algo se logró. Sí. Sí. ¿Habrá alguna figura de la ciencia en la cual se puedan entender las zonas que puedan atravesar las empresas? Las empresas nunca se te van a meter a una confrontación directa. Pocas veces. Así. Yo, digamos, el enfoque de colaboro está mismo confrontacional. Si confrontamos, radicalizamos posiciones. Y si radicalizamos posiciones, no podemos transformar. Ni entendemos que para que la conservación avance necesita que todos se involucren. Usted no puede encontrar nadie la conservación. Pero, más allá, digamos, de nuestra visión de empresa, hay herramientas legales y no tienen que hacerse con otras empresas. Los ciudadanos de a pie ya tenemos herramientas legales para atravesarlo en este tipo de proyectos. Hay audiencias públicas ambientales. Nosotros podemos citar muchos ciudadanos a una empresa que se le venga riendo y nos cuente de cuáles son sus impactos ambientales. Es un mecanismo serio que está ahí también. Si no hay esos dientes, estas empresas, en muchos casos, no se van a motivar naturalmente por hacer este tipo de intervenciones responsables. La herramienta legales está. El tema es que hay un poder detrás de estas decisiones del país, de estas decisiones del canal de J&K y demás que. Yo no sé si los instrumentos legales sean los más adecuados, pero que tienen que estar ahí en el mapa para los que de pronto no tengan otra opción con seguridad y que los hay, los hay. Hay herramientas legales para intervenir ahí. Sí, por otro lado. Hay una figura de audiencias públicas ambientales. Tú puedes citar a cualquier proyecto de desarrollo, en la fase, en la fase, en la fase, en la fase, en la fase de cierre. y con, hay que decir, o tres ONGs o un número mínimo de cien personas o yo no sé qué, yo no sé cuántas, pueden citar a una audiencia pública ambiental o audiencia ambiental, de alguna, por aquí, ya es un ex abogado, pero sí está. Y también, una acción popular. Finalmente, el derecho a un medio ambiente sano es un derecho colectivo y en muchas ocasiones está conectado con un derecho ambiental. Entonces, si estás de buena y el juez entiende un poquito de temas ambientales, puede que la gente también no la tutela. Entonces, es una acción popular, principalmente, y ese es el mecanismo idóneo para proteger derechos colectivos como el derecho medio ambiente sano. Digamos que, en una segunda opción, es ya la vulneración a un derecho ambiental es inminente, la acción tutela y es la más rápida que se responde. O buscar un grupo grande y buscar ese espacio de la audiencia pública que está. Simplemente llama la autoridad ambiental, la autoridad ambiental tiene que ir ahí, a través del derecho de petición, puede saber una solución entre todos los que quieran. Tengo una pregunta, vos hablabas mucho de valor compartido y de hacerles ver a las empresas que la naturaleza es importante para ellas. ¿Pero qué tan abiertas están las empresas a ese concepto? Muchas no, pues no hay otra opción. Muchas no, y uno empieza a hablar de la naturaleza y creen que ya, uno quiere que ellos estén entaparrados y que no haya nada y entonces todo es un impacto. Y yo creo que eso también es algo que tenemos que aprender a sorpear, ¿cierto? Los ambientalistas muchos se han radicalizado y se han creado unas polaridades enormes que ya están haciendo que no se comuniquen entre el mundo de la empresa y el mundo de los ambientalistas. Y yo me he sentado con muchos empresarios y a la empresa leo también todo lo que yo soy. Es decir, que no hay gente mala, hay gente que desconoce muchas más de las que están pasando en el mundo natural. Y ese tema es un tema de, con todo el amor del mundo y toda la paciencia de los ambientalistas nos tenemos que transformar y hacer un ambientalismo constructivo y mostrarle a ellos que ellos necesitan a la naturaleza. Hay industrias que no la necesitan y que la impactan por todos lados, son industrias que tienen que desaparecer. ¿Cierto? Que son inviables, ¿cierto? No puede seguir habiendo producciones lineales en un mundo de recursos dinitos, no puede seguir habiendo estos crecimientos exponenciales en un mundo de unos recursos naturales que no dan, ¿cierto? Entonces, que hay industrias para los que toda esta corriente de una economía verde de toda esta transformación es un riesgo enorme para la operación con seguridad. Esas industrias tienen que empezar a transformar sus modelos de negocio y empezar a ver cómo van a ser capaces de operar en un mundo que va a estar marcado por cambios disruptivos, porque es que la sostenibilidad no es una opción. ¿Cierto? Entonces, yo creo que ahí hay que ser más inteligente uno que el otro que ya está más radical y hay que buscar transformar. Soy amigo de la transformación. Tenía una pregunta pues como muy relacionada con la anterior y es precisamente como desde los estudios ambientales o finalmente ahorita hablabas que no podemos separar el continente de lo que sea, pero pues quienes estamos acá, al interior, pues si los separamos en los estudios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lograr precisamente que las empresas a las que nosotros, las mineras, las hidroeléctricas, las empresas a las que se les realizan estudios por un licenciamiento desde un estudio de impacto ambiental de verdad, compensen en lo que les pagan? O sea, hablabas de listo el río, va a dar al mar, etc. Pero entonces, finalmente, nunca delimitamos una área de influencia indirecta tan amplia que logre abarcar todos estos temas extremos. Sí. ¿Cómo lograr, más allá de una conciencia ambiental de una empresa, es decirle, es que su área de influencia no acaba hasta donde voló X pajarito, listo? Sí. Hay una complejidad muy grande y yo creo que lo que hay que entender es que hay que acompañar esa motivación o ese riesgo regulatorio de la empresa con otros riesgos. Yo uso la palabra para riesgos porque es la única palabra que abre la mente allá del otro lado y me facilita el discurso. Entonces, hay que decirle que no son solo riesgos regulatorios. Usted puede cumplir la norma, estar dentro de los límites permisibles, pero tirarse en un ecosistema. Eso tiene riesgos para la marca, eso tiene riesgos para la operación, para la eficiencia social cooperada, eso tiene riesgos de mercado, eso tiene riesgos financieras. Entonces, hay que conocer todo ese espectro de riesgos que se pueden generar para la empresa y hay que mostrarle que no se trata de cumplir la norma y ya. De hecho, la norma la hacen congresistas y con eso digo pues casi todo. Entonces, esas normas realmente no tienen en cuenta esos umbrales de la naturaleza, esas normas no tienen en cuenta cómo funcionan esos ecosistemas. Yo no he conocido ningún congresista ecólogo que venga y le meta todo el tema. Entonces, más allá de la motivación regulatoria y de cumplir con la norma ambiental, sostenibilidad también significa poder producir utilidades indefinidamente. ¿Usted quiere operar en el largo plazo? Sí. Listo. Pensemos en una visión con otra escala. Pensemos que si usted, por ejemplo, un CEO que tiene un discurso muy bacano que es el CEO de Unilever, más allá de lo que sea Unilever, lo que sea. Es una compañía demasiado grande, es una compañía, si le calculan el impacto, son lo peor. Pero están haciendo bien la tarea dentro de todo. Este tipo de montó en Wall Street y le digo a ellos, yo no voy a entregar informes trimestrales. O sea, esta empresa ha operado por más de 100 años y queremos que opere por lo menos 100 años más. Yo voy a entregar informes anuales, yo me voy a concentrar en un largo plazo, yo no voy a seguir pensando en el corto plazo. Y hay gente ya así, y ellos dicen, si usted, y el tipo le dijo a Wall Street, si ustedes están pensando en el corto plazo, saquen la plata de acá. Eso no es para qué estar pensando ya en otra visión. Entonces, ya hay CEOs que entienden eso, que la sostenibilidad no es moda, la sostenibilidad no es solo que es un tema regulatorio, la sostenibilidad es poder seguir operando en ese mundo de recursos naturales y finitos. Entonces, yo creo que hay que hacer ese business case, hay que mostrarle a la empresa que así cumpla la forma, se le puede generar un impacto reputacional importante. Realmente, todas no tienen un lote en barucos para compensar. Exactamente. Ellos dirán, no, yo estoy aquí y de aquí no tengo que salir. E incluso, nosotros, dentro de la matriz de impacto, antes nos concentrábamos en la compensación. Ajá. La oportunidad de negocio que identificó Coral en un principio fue la compensación de impactos ambientales. Pero es que se compensa como una escuela. Exactamente. Digamos, no hay una relación ahí de causalidad, por un lado, pero por el otro, si vamos a compensar una recicla donde vamos a morar 300 años, de compensación. Entonces, hay casos en donde niquiera debemos hablar de compensación de impactos ambientales, sino que hay impactos ambientales que no se pueden dar. Simplemente, o simplemente no, o digamos, una herramienta que nos permite entender cuál es la magnitud de esos trade-offs, es este ejercicio de darle esa visibilidad económica a esos fluidos de la naturaleza. Y es que la empresa entienda que así es que no dependa del cucarrón de una de qué, del cafetal de una de qué. Ese cucarrón es esencial para un servicio de polinización del que tienen, yo no sé cuántos habitantes, y hay que lograr establecer esa relación. De cuáles son esos servicios ambientales que se pueden llegar a impactar, y quiénes se benefician de esos servicios ambientales. Y hay que decirle a la empresa, su licencia social para operar. O sea, esa percepción de esa sociedad, y ese interés de la sociedad o no, por recibir sus inversiones, depende también de su relacionamiento responsable con el sector. y muchos empresarios ya no están entendiendo. Entonces, yo creo que hay que pegarse de los que ya no están entendiendo y mostrar casos bonitos porque el tema del PIB. Porque es que además la sostenibilidad se vuelve un tema también, y ahí es a donde hay que llegar. El tema de rentabilidad para las empresas, el tema de mayor valor para las empresas. Y también se da todo lo contrario. El tema de la BPI, por ejemplo, antes de que se cuantificara el impacto ambiental, solo desde el momento en el que se conoció el desastre, la acción cayó 50 billones de dólares. 50 billones es 10 veces el Grupo Argos, en dos horas, el valor de la acción. Entonces, ya hay unos impactos reputacionales tan grandes que también tenemos que echar mano estratégicamente de eso y mostrarle a las empresas que simplemente no se pueden dar el lujo de seguir descubriendo la realidad. Yo te quiero preguntar, ¿en qué momento cambiaste voz del chico? Pues, ya que incluso allá no es abogado, en el que vamos a ir de... Empecé con guarderías de coral. O sea, ¿cómo fue tu proceso ahí en la piada? Sí. Fue realmente cuando llegamos a Grupo Argos. O sea, nosotros llegamos allá pidiendo plata, o sea, pidiendo caridad. Venga, ayúden a financiar un proyecto piloto, venga, ayúden a saltar. Esa es nuestra relación con la empresa. Yo no tuve formación de empresario. Jorge Mesa, el director de empresarismo de AFIP, todo el programa de emprendimiento de AFIP, me dijo, tiene que pensarles qué problema le soluciona a esa compañía. Y nos dimos cuenta que esa compañía tenía que contratar expertos y que una empresa no tiene, digamos, no hay forma de que esos dos mundos se hablen directamente. De coral te voy a hacer una correa de transmisión. Pero antes, o sea, la pregunta va antes de coral. Ah, ok. como decidís vos, preocuparte por eso, vos, yo no he cobrado, vos, vos cuando, o sea, en qué momento vos decidiste, yo no quiero hacer esto en la vida, yo quiero, yo quiero ayudar a proteger esto. B, yo hice la práctica en Derecho Tributario, me quería meter en Derecho Financiero, quería hacer billetes, yo quería, pues, todavía, pues, quiero hacer plata, toda la cosa, ta, 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 ta. Yo me fui para Londres, estoy un año y pico allá, llegué, yo llegué con la cabeza revolcada, yo me fui para una reserva natural, y allá en la reserva natural, yo hice lo que me gusta, me gusta andar descaso, me gusta comer frutas, me gusta meterme al mar, me gusta el agua, toda la vida crecí en una piscina, eso es lo que me gusta a mí. Y yo tenía unos amigos que tenían una empresa de reforestación, y yo dije, hay que pensar en algo así como la reforestación, pero para el mar, hay que llevar la conservación al mar, y me empecé a meter por ahí en el tema. Y la relación de abogado ambientalista con la empresa no me gustó, porque al abogado ambientalista lo tratan como al tributarista, como pago menos, como no pago, venga ayúdeme a pagar este incendio con la autoridad ambiental, y es ese momento de tensión y esa relación de tensión que no me gusta a mí. Me gusta construir, sembrar, crear, juntar, unir, conectar. Entonces yo, de alguna forma, transformé mi activismo ambiental en forma de empresa, y reconocí a la empresa como la mejor forma de organización, de movilización de recursos, humanos, financieros, etc. para canalizar ese ambientalismo. Y me pude haber convertido en un ambientalista radical, o seguir descalzo, vayan a reservas, o también soy ambicioso, y me gusta tener un impacto grande, me gusta transformar, y me gusta sentir que lo que hago vale la pena, y paso por aquí. No... vaya en vano, pues. ¿Alguien más cortica, pues, por favor? Por cierto, ¿el porcentaje, cuánto es lo que contamina la descarga de Magdalena, lo de que vendías proveniendo de Cartagena, la industria, no sé, no sé, domiciliario? Sí. Todas esas cosas residuales, domiciliarias, llegan a toda la vida de la página. Todavía pasa en Santa Marta. Y tú te metes en la página y dices, tenemos un novedoso sistema de dilución, diluido y no mezclado. ¿Cierto? Esa es la forma como nos relacionamos con el mapa. Cuantificar eso no lo hemos hecho nosotros. Yo creo que nadie lo ha cuantificado. Lo único que sabemos es que es invierno, lo que está pasando ahí para mantener toda la infraestructura natural. Entonces, el grado de influencia del uno del otro no lo tenemos. Ni siquiera podemos decir cuál es el grado de impacto concretamente del canal del Vique allá. Acá, que ya saco mis dos desde abogado y no de científico porque el científico dice yo no puedo afirmar nada si yo no lo provee. Simplemente hay una duda tan grande o hay una certidumbre al menos razonable de que es el canal del Vique el que está generando un montón de impactos que eso se llama principio de precaución. Simplemente, tenemos que entender que más allá digamos la incertidumbre no puede ser suficiente para que no se haga nada. De hecho, existe ese pote que es el canal del Vique que está transformando toda esta zona y eso ya está suficiente para que se tenga que actuar. Entonces no se... Pero una cosa es que fue solo por el canal del Vique y otra cosa es que fue por los pesismos de Cartagena. O sea, la estrategia es diferente de los pesismos distinto y tal vez estás atacando al canal del Vique y el 80% proviene de Cartagena. Total. Eh... En gran parte viene de Cartagena y la basura con seguridad viene de Cartagena. Pero los niveles de mercurio, los niveles de metales pesados de mineral, los niveles de... Las variables que presentamos acá vienen de la bahía de Cartagena. Perdón, del canal del Vique. Porque los midimos en toda una red de estaciones de monitoreo del INMAR, que es un instituto de investigación marina y costeras, sacamos redes, red CAM, esa información fue procesada y reprocesada y hay una certeza absoluta de que la fuente de todas esas descargas es del canal del Vique. Midiendo la pluma de dispersión de sedimentos y de todos esos nutrientes, de agua dulce, agua caliente, que alteraba todas estas condiciones ecológicas, vimos que era del canal del Vique. Eso sí se midió. Digamos, físicamente se describió el comportamiento de esa pluma y cómo se dispensaban todos esos contaminantes y todos los elementos. ¿Hasta qué medida o en qué grado esos niveles de nitrato, nitritos o tal venían? No sé. ¿Cierto? Sería muy bueno, pues, y esa es una pregunta de los investigadores que hay que estimular. El primer encargo es a conectar necesidades puntuales con expertis local. Si conoces el diálogo y que sea capaz de darnos esa certeza, bienvenida. El tema también, ¿necesitamos esa certeza para tomar una decisión de no tener que dar un dique abierto? Yo creo que no. Y hay demasiados frentes. Digamos, nosotros ya tenemos un frente aquí, yo le doy ese ánimo a la gente para que se metan con el de recoger vasos en Cartagena, otros para hacer otra cosa. Son demasiados frentes que hay que atacar. Son demasiadas necesidades que se tienen que solucionar con modelos de negocio rentable. Solo cuando enfrentemos esas necesidades como es los negocios rentables que vienen en recursos, vamos a poder generar esas utilidades para reinventir en la solución de las áreas. Por ejemplo, si son en realidad el 80% de empresas, ¿hay que en esa o en las empresas a la parte del cliente? Sí. Hay una fuente de impacto bastante grande en Cartagena que es la zona de Mahona que produce cerca del 8% del PIB de este país. Hay que transformarlo. La invitación de documentales a esa bahía por aquí y a que empresas y personas trabajemos completamente. Obviamente, es un mensaje que está dirigido a Mahona, está dirigido a Cartagena. Y esta es mi presentaria de la región. Cartagena, ¿de qué vive? El turismo, el petróleo, el turismo. No hay una actividad más rentable para un país que el turismo. No hay una actividad que más redistribuya los riquezas que el turismo. Cuando yo me gasto 10 dólares en Cartagena, le quedan 2 dólares a la de la Shakira, 2 dólares a la del masaje en el pies, 3 dólares al taxista. Cuando yo vendo 100 litros de petróleo, barriles o la unidad de medida que quieras utilizar el ingreso neto para las ciudades, mínimo. Y los costos sociales y ambientales de mantener esa operación es altísima. Entonces, finalmente, hay una pérdida neta para la ciudad. Esa es la discusión económica que queremos dar. ¿Cuál es ese futuro que queremos para ciudades comunitarias con un cantadero? Bueno, aplausos. Para cerrar, entonces, invitarlos. A ver si lo encuentro. A la próxima sesión del hoy, que es este jueves 17, viene Daniel Meclar, es vocalista de una banda que se llama Popsitude, con, en una cultura remix, el desafío de la contracultura radica en el poder de la tergiversación. Con eso cerramos. Por ahí debe estar el tarrito, si a alguien no le llegó, pues lo ponemos aquí en la barra. Disfriten de la noche. Hoy hay salsita con cucharita, Gerardo y el papá de cucharitas, con River. Un aplauso para... otra vez.